ahora el mercado de opciones como vamos a hacer ese análisis fundamental vamos a elegir el contrato en el que vamos a comprar y aquí quiero aclararle bastante fuerte esto esto con atención que no son las famosas binario opciones o opciones binarias que les llaman estamos hablando de contratos de opciones sobre opciones de verdad y le voy a mostrar la diferencia a continuación vea si yo vengo y pongo aquí binario opción o puedo poner en google también opciones binarias y sale lo mismo resultados casi mucha publicidad vea cuánto invadido de publicidad esto tiene que tener mucho cuidado porque yo no voy a mencionar ningún nombre ni voy a decir nada pero hemos tenido muchas buenas malas experiencias que nos han comentado y vamos a darle clic en ellos dicen que son corredores de bolsa pero no lo son son simplemente empresas está diciendo aquí que haga algo no quiero hacer nada de inscribirme yo solo quiero me pide abrir cuentas no voy a ir pero lo que le quiero contar es si no vamos a ver otra aquí lo voy a poner aquí está se supone que si yo le doy en acciones en todas estas cosas si los mercados están abiertos me salen pero de momento no me sale la no está abierto el mercado y entonces lo que voy a hacer si por ejemplo para si quisiera invertir en petróleo vengo le doy clic aquí y vean que aquí me parece la gráfica y me dice que yo tengo que saber si esto se va a mover para arriba o para abajo qué pasa que si yo me que si yo pongo aquí doy clic en para arriba entonces ellos me van a pagar lo que me están diciendo aquí y si yo le doy clic que no que va a caer pues me van a pagar lo que me están diciendo aquí también entonces es la diferencia yo a lo mejor también le puedo meter una apuesta como si fuera una casa de apuestas pongo aquí que me voy a jugar por decir así 100 y hasta me dicen cuánto me puedo ganar que me puedo ganar 220 dice y eso sí tengo que fijarme qué que no tengo cuenta yo no lo voy a hacer porque en este momento no pero pero es eso no nada más dice también tiene un vencimiento una hora la hora en la que va a vencer también si pueda a corto plazo vea esto lo que más me da miedo porque yo puedo venir y decir que voy a invertir digamos en él yo que sé uno de estos cualquiera pero no todas están cerradas pero hay para 60 segundos quiere decir que si en los próximos 60 segundos yo se le adivino que esto va a subir o va a bajar y me juego 100 dólares a lo mejor pierdo esos 100 dólares o a lo mejor me gano estos 350 que ellos me están diciendo aquí entonces y solamente tengo 60 segundos para saber si esta gráfica va a subir o va a bajar dos minutos o cinco minutos pero esto no es ningún análisis esto ya esto le llaman opciones binarias vea yo en 60 segundos voy a saber si es que va a ser esto esto no no así viendo sólo esto y esto la gente cree que esto está invirtiendo y todo yo no quiero ofender a nadie ni nada pero y es verdad ya vamos a hablar que hay manera de hacerlo pero de momento esto no es lo que buscamos vea aquí tengo este otro sitio se puede ir a este sitio web se llama opcionista y puntocom y si yo me vengo aquí a opción change ahora yo voy a esto ya hablamos de un corredor de bolsa esto no es corredor de bolsa simplemente lo estoy usando de ejemplo pero en su corredor de bolsa usted puede venir y hacer exactamente lo mismo y por ejemplo para la empresa apple el símbolo es a pl y voy a poner yo aquí que sólo me muestra las estrandas le voy a dar un poquito de rango para que vemos de varias y le voy a dar y a ver que aquí abajo me va a desplegar los que de verdad se llama así los contratos de opciones binarias de sobre acciones opciones sobre acciones calci put a la izquierda dice cal a la derecha dice put no es el objetivo explicarle cada una de estas cosas tenemos cursos aparte para eso que con gustos gratis los puede ver en nuestro sitio web pero lo que le quiero enseñar es que vea la diferencia cada uno de estos contratos yo los puedo negociar estos son del mes de junio esto también del mes de junio luego tendrá que cambiar en algún momento a otro mes al ahí está el mes de julio ya 0 7 dice ahí entonces yo podría saber qué cosa de esto ve aquí dice bid as price precio teórico volumen hoy hoy es súper interés cada una de esas columnas tanto para las calles como para put vea aquí están sombrado de un color esto como más claro y aquí como celeste y son inversos esos colores todo eso tiene su significado que usted tiene que estudiar para saberlo saber cuál de estos va a elegir y luego ir a ver a la gráfica de la de la empresa apple para ver si es verdad que va a subir si usted generalmente para cuando va a subir tiene que comprar un calz y si no si piensa que va a bajar usted tiene un análisis de que la de que la empresa podría caer en los próximos días pues puede comprar un put que así va a ganar también dinero porque es su contrato que ahorita vale vea imagínense que yo compro este contrato lo que vale en las es el precio de comprar si me compro este vale esto es por 100 vale 99 centavos por 100 son 99 dólares y pues eso no me entiendo de las dólares es lo que me cuesta en este contrato comprarlo si la empresa apple cayera mañana a lo mejor o pasado dependiendo puede que esto ya no me va a lo que los 99 dólares que yo pagué a lo mejor se me van a convertir en 120 150 200 dólares dependiendo de cuánto caiga esa empresa apple y yo voy a tener en mi poder eso eso ya es diferente no me podrá a lo mejor mucho decirme es lo mismo apostar porque está comprando algo ve aquí este vale 590 dólares ya un poco más caro yo compro este de 590 y yo tengo que esperar que la acción suba para que a lo mejor venderlo en 700 y ganarme yo la diferencia pero es diferente para la redundancia es diferente porque esto ya estamos hablando de que son corredores de bolsa de esto de verdad existe esto de verdad un contrato de verdad también estamos tomando la decisión por una forma de ver la gráfica que ya lo vamos a ver ahorita cómo analizar la gráfica para saber si va a bajar y va a caer pero esa es la diferencia entre estos dos y debe tener mucho cuidado porque se ha visto yo no voy a mencionar nombre pero se ha visto muchos casos en los que las personas tenían problemas para retirar el dinero que habían depositado en estos supuestos brokers esos no son brokers son empresas privadas que tienen ese software que yo les acaba de mostrar en el cual podemos jugar y apostar pero eso no tienen absolutamente nada en mi opinión y de hecho no sólo mi opinión legal sino que si yo me voy aquí a esta página que se llama bet365 que es una página para apuesta de deporte no es exactamente esto para mí es lo mismo y vea que aquí incluso hasta hay un día podemos hacer un vídeo de esto no me voy a entretener más pero aquí en esta página hasta también se puede hacer exactamente lo mismo que estábamos viendo allá pero esto si es una casa de apuestas si usted va a ver la estructura legal que bet365 como empresa de casa de apuestas tiene y cómo está inscrita en los países y luego va a ver cómo están inscritas estas otras empresas en las que se dicen ser corredores de bolsa va a ver que son exactamente igual que la industria a la que se dedican y las terminologías legales son exactamente la misma y por tanto pues corre los mismos riesgos ya les puedo decir yo que es más seguro el bet365 que los otros así que pues yo solamente les hago la advertencia de que de verdad el análisis fundamental de una de estas cosas es este que le estamos hablando aquí de la cadena de opciones así se llama esto la cadena de opciones y obviamente yo le puedo enseñar tenemos cursos en el submarino versátil de cómo analizarlo y hacerlo de la forma correcta y ese análisis fundamental y Gracias por ver el video